Hoy estamos en Galdacao, un municipio gobernado por E.H. Bildu. Es un municipio que se gobierna mediante la cooperación o el acuerdo entre diferentes, mediante el trabajo conjunto entre diferentes formaciones políticas. Es un municipio que se gobierna de forma participativa, con una política que es cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas. Nos parece que esta política tiene un sentido pleno en este momento, porque esta política es la que permite la eficacia en la implementación de los servicios públicos y permite una política que es cercana a la gente, una política que adopta compromisos y los cumple. Esta es la política que creemos que necesitamos en este ciclo político. Es una política que se basa en la cooperación, es una política eficaz, capaz de hacer frente a los retos que tenemos en este siglo XXI. Creemos que esta política que se aplica a nivel local se puede escalar a otros ámbitos institucionales y que esta es precisamente la política que tenemos que llevar también al gobierno vasco.